Repasemos cuál es el protocolo que implementaron en el Santoyani, un hospital de la capital de la República Argentina. Que a partir de este momento está en guardia. Hay refuerzos en el exterior que tienen que ver con un mallado en todas las aberturas, en puertas y ventanas. Alarmas que tienen sensores y son alarmas antifuego también. Después tenés una clave para anunciarte ni bien llegás a la guardia. No cualquiera puede ingresar libremente como sucedía antes. Hay que anunciarse al ingresar y a partir de este momento los profesionales deciden si te dejan pasar o no. Como si fuera un banco, cuando estás fuera de horario de atención. Personal de seguridad en el interior que se encarga de filtrar estas situaciones que pregunta a cada persona que se acerca al lugar por qué motivo llega la guardia. Y ante situaciones límites, el botón antipánico. Gracias. Gracias.